Por cierto, la medalla de Misael Rodríguez podría convertirse en la primera presea de la nación azteca si consigue mañana el pase a la final de los 75 kilogramos. Rodríguez nació en Parral, pequeño municipio del estado de Chiapas, y desde que era un adolescente dejó de lado el fútbol, se puso los guantes de box. Ahí su familia sigue todas sus presentaciones, acompañados por buena parte de la comunidad. Ha luchado mucho, mi hijo ha batallado mucho. Lo más difícil pienso yo que fue el irse de su casa, de su tierra, de sus hermanos, pues la separación de la familia. Pero pues su meta era de llegar a unos Juegos Olímpicos, una de sus metas, y pues él ha sufrido y todo, y ahorita aquí estamos viendo los resultados. Casi todos los días llegan familiares y amigos hasta la casa de Misael para compartir historias y anécdotas de cuando se inició en el deporte, mientras esperan por la próxima pelea. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!